Entonces, está produciendo ya esa planta fertilizante, ya también se logró un acuerdo, una reparación del daño para que el señor Ansida devuelva 200 millones de dólares, ya entregó 50 millones de dólares y va a entregar antes del 24 los 200 millones de dólares y de ahí es que estamos apoyando a los productores con el fertilizante. Pero aquí, por ejemplo, en Camargo hay una planta de fertilizante que se quedó abandonada también, que no dudamos en que podamos echar la andar o promover que alguien, una empresa, una asociación de productores quiera operar esa planta para que tengamos los fertilizantes.